Hola, te damos la bienvenida a este primer módulo del MOOC, Profesionales y Competentes, claves, estrategias y herramientas para innovar en red. En este primer módulo nos vamos a introducir de lleno en la cultura digital. Para ello, conoceremos algunos conceptos fundamentales de la sociedad digital y datos sobre nuestros hábitos en la red y además reflexionaremos sobre la importancia de tener una identidad digital cuidada. Nos acercaremos también a las características de esta web social desde distintos enfoques y a las competencias y herramientas necesarias para movernos en este nuevo medio. Verás que además de vídeos, recursos complementarios y el test de evaluación obligatorio, hay algunas prácticas opcionales propuestas. Te animamos a realizarlas y a compartir contenido a través de foros y redes sociales. Así, seguro que enriquecemos esta experiencia de aprendizaje que, estamos seguros, te va a gustar.